Para este año se estima que 1.900.000 pasajeros saldrán hacia los diferentes destinos del mundo por el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, es decir, un 8% más que el año anterior. Para satisfacer la creciente demanda estimada por las autoridades, las ampliaciones de la principal terminal aeroportuaria de Costa Rica ya iniciaron. Según puntualizó el director ejecutivo de AERIS, empresa que administra el aeropuerto, las obras deben tener la capacidad para cubrir el tránsito de pasajeros hasta el año 2026. Con una inversión de 3.8 millones de dólares, este martes se inauguró el edificio de soporte operacional. Este es un proyecto que solamente apela a la entrada. Estamos, además, construyendo en este momento dos salas de abordaje adicionales hacia el este. Deben ser inauguradas cerca del 15 de septiembre. Antes de hacer eso, tenemos otras obras que tenemos que hacer, que son obras que facilitan el que se puedan realizar esas cosas. Tenemos que mover los bomberos que están en el camino de la expansión hacia el oeste. Tenemos que moverlos al sur de la pista del aeropuerto. Esa obra va, estamos preparando ya los diseños de esa obra que debe comenzar a fin de este año. Como complemento, en noviembre iniciará la construcción de una terminal exclusiva para vuelos locales, con el fin de desahogar la principal. Al mismo tiempo debemos hacer una terminal doméstica para desahogar esta terminal, donde hoy salen los pasajeros, por ejemplo, de Nature Air, los vamos a llevar a una terminal especializada para aviación doméstica y tenemos que hacer una rampa para los aviones de aviación doméstica. De igual manera, se encuentra en etapa de construcción el Centro de Operaciones de Emergencias, que concluirá el próximo año y atenderá desde la más sencilla hasta la más compleja eventualidad. La crisis más sencilla que podríamos tener es sencillamente la alerta de una aeronave que puede llamar y decir, bueno, voy con un indicador fallando, y se activa un plan de acción rápidamente, un plan de contingencia, para esperar esa aeronave. Si esto no trasciende a mayor, pues sencillamente llegamos hasta esa fase. Pero si tuviésemos una situación de emergencia real, por ejemplo, como un accidente aéreo o un sismo, por ejemplo, dependiendo de la característica y del nivel de esto, nosotros podríamos utilizar esta sala para atender esas situaciones de emergencia. Y desde ahí, el grupo responsable de manejar la emergencia y dirigir todos los detalles de la emergencia sin interferir con otras áreas. 400 metros cuadrados de pasillo garantizarán una mejor circulación de las personas que transitan por el Juan Santa María. Este los llevará al nuevo acceso de las puertas de abordaje, por donde tendrá que pasar la totalidad de los pasajeros que salen de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.